Música Los cabrones no están aquí Los pinches putitos se pelaron El pinche susto que les dio Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Yuri is down. Yuri and Polito have been terminated. You know how in the movies people always act like revenge isn't satisfying? Like it doesn't make them feel any better? Sure. Well, I feel fucking great. Taking out that lovey-dovey horror show also earned us some points with the locals. Make contact when you find something new. Bowman out. I'll fly. Do you wanna try? And I think it's the best way to do it. We are now. He's going to be all the same. Even Black and Polito have one. And he's still getting better than be a top of its head. And he's going to be all the same. He's looking for the other stripper's head. I have both men and men. I got to fight to fight him, he's taking you. All right, I got to fight him. And I got to fight him again. So, that's how he would do it. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 We got a man down. Gracias. 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 I got eyes on a mounted weapon. Gracias. Shit man down. Deploying drone. God damn. Son of a bitch. Fuck it. Son of a bitch. Frag out. Frag out. Fuck. We got mortars incoming. Man down. Man down. Man down. What about. Fuck. No. Fuck. Shh. ¡Suscríbete al canal! 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 La luz de la luz trompeta es como un emotions humano en el mundo. Cuando la luz es exagerada, le subo a su mente. Cuando la luz es diferente, le dió a su mente y lo saco a su mente. Y ya no sepas a su mente. La luz es diferente. Las mujeres han obviado y las mujeres en el mundo. Las mujeres, pода de la luz divina en el mundo del mundo. Es más grande, las mujeres decenas las mujeres. Y aún nos esperamos en la luz del mundo. La luz es una enfermedad de la luz, Gracias. Gracias. Eyes on a cartel heavy machine gunner. Where you got him? Next to that crate of comm gear. ¡Suscríbete! 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 ¡Helicopter inbound! ¡Suscríbete! ¿Vamos a ver el helicóptero en camino? ¿Vamos a ver el helicóptero en camino? Parece que más indicadores quieren el... We got more targets for you. Chalker's approaching. The Santa Blanca cartel is making large strides in purging the country of your rebel menace. We can't do that alone. As things soon saw the Pacatari and his rebels, auto-defensas, talk of reason without power, all put in control of the country's destiny in the hands of the farmer. But Pacatari lies. Men like it make their promises. The alarm, what's our play? The Santa Blanca has put your destiny as an individual back in your own hands. This is the reality of today. I got it, I'll fly. I'm back soon to start the podcast. Block Kirar River. You can registers the bell and turn the bell on their opponents towards should read this! Now we are currently following theości. We got a square fühl Speed up here. We are superstars from Alan on our hands. We are almost 18 הפ and there. We are Budweather to finish the track from this song whileолетting. Gracias por ver el video 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 Fuck, get away from there Sniper Okay, let's focus on the mission I'm seeing gru Wait Let's get back to business I'm seeing rel lines coupled up Hold on Hold on What's up, I'm seeing gru I'm seeing gru Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. We got a man down. Gracias. Got another tango. Target eliminated. Alright, I'll drive. Let's go. 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 Shit, man down. Let's go. 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 That's it. We're clear. Tango down We're clear We got a grunt all by his lonesome inside the firing post You're on alert All right, pretty easy Kill confirmed That's it, we're clear We're clear Terminal with access to the Wait Here's the terminal with access to the main system I'm in, pull security while I upload all these files to Bowman, there's a shit ton of data here Data transferring, maintain the perimeter Man down, man down Man down, go Man down Fucking hell Man down, 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 man El contacto establecido, todas las unidades cúbranse y prepárense para responder fuego con fuego, los enemigos siguen cerca, siguen por aquí los americanos, siguen en nuestro perímetro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sniper! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Man down, man down Thank you Thank you Thank you Thank you He's in the area, stay frosty Sniper, take cover A lot of units, come in the attack Take cover already Goddamn, that was close All right Se enfrentan a nuestras unidades a unos cuantos kilómetros de aquí. Los refuerzos ya están encaminados. A todas las unidades, comiencen el ataque. Pero sin armas, para que vean lo que es bueno. ¿Qué es eso? ¿Quién será? Es uno de los malos, bad guy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No hay señales de enemigos por aquí. Continúe en la búsqueda. Perdimos contacto con el enemigo. Salta del servicio. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. We're good. Think I can wear this with my Class A uniform? No, 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 no. Avisamos que los refuerzos ya vienen en camino. Unan a ellos y destruyan al enemigo. A todas las unidades, comiencen en la... Good, hold up. Damn, that's gonna hurt in the morning. We're good. Bowman's got everything worth getting. Let's go. No hay actividad en la última posición enemiga conocida. Comenzando la búsqueda. La búsqueda. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Man down, man down! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, damn! That was close Thanks, man No hay nada que reportar por el momento. Continuamos con la búsqueda de los enemigos. Las trompas hostiles abandonaron esta zona. Todas las unidades salgan del servicio. We're good, we're good. Eyes on an Unidad Grunt. Close to the fuel tank. Third target. I got a Grunt with submachine guns. Right by the container. Nomads, this is Bowman. Beautiful work in Florida Oro. With General Barro turning against the cartel and our own assets protected, shit is gonna get tough for corrupted officers inside Unidad. And for the sun. We pulled some interesting intel from that data hack. What have we got? General Barro's former aide is in jail. Turns out he knew a little too much about Unidad's dirty laundry. So Barro locked him up. You set him free. He might feel like sharing some secrets he has on his old boss. That dog will hunt. We also found information that assets we place within Unidad may be exposed. We'll be right back. We'll be right back. No, 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 no. Eyes on a grunt. He's alone. By the checkpoint. Unidad bird approaching. Stay down. No, no, no. No, no, no. Shit, man down. Son of a bitch. Son of a bitch. Son of a bitch. Son of a bitch. A todas las unidades, comiencen el ataque. ¡Fuerzas enemigas en posición para mandar ataque! ¡Fuego a voluntad! ¡Fuego a novedad ahora! ¡Mateca en la búsqueda! ¡El enemigo ha retrocedido! ¡Todas las unidades regresen a su patrullaje normal! ¡Look, this thing's got plenty of gas! ¡Fuego a novedad! ¡Fuego a novedad! ¡Fuego a novedad! ¡Fuego a novedad! Los soldados enemigos rompieron contacto, se retiraron. Es hora de terminar la postura. ¡Suscríbete al canal! 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 Fuerzas enemigas en posición para mandar ataque. Solicitando fuego de apoyo. ¡Sniper! ¡Get the fuck down! ¡Take cover! ¡Mortar! ¡Go, go, go! Continúe la búsqueda. Perdimos contacto con el enemigo. Salgan del servicio. ¡Sinempre! ¡Sinempre! ¡Gracias! I'm looking at a small group of tangos. Eyes on a small group of tangos. Jesus fucking Christ. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Tijer Médico! ¡Buenos días! ¡Nos perdimos de vista, pero aquí siguen! ¡Gracias! El reporte indica que no hay signos del enemigo. Todas las unidades pueden retirarte. I'm looking at a small group of tangos. Took you long enough. Shit. I'm going to find you. 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 Sniper, down. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay disparos, todos cubranse Hay disparos, hay disparos Hay disparos, hay disparos Sniper, man down, man down Los enemigos siguen cerca Hemos perdido contacto con las tropas enemigas Todas las unidades mantengas en formación de búsqueda Las tropas hostiles abandonadas de esta zona Todas las unidades salgan del servicio Dronas Los airbornes I'm looking at a small group of tangos Damn, that's gonna hurt in the morning Shit Took you long enough Fuck, man Fuck, man Tango number three El enemigo ha retrocedido Todas las unidades regresan a su patrón El enemigo detectada Actualmente con el enemigo El enemigo detectada Actualmente con el enemigo El enemigo detectada El enemigo detectada El enemigo detectada Todas las unidades regresan Con el enemigo detectada Todas las unidades regresan a su patrón Sniper up in the tower. That tanko's down. Sniper up in the tower. Sniper's got us targeted. Sniper up in the tower. 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 Man down, man down. I got eyes on another one. We got a small group of tangos. Damn, that's gonna hurt in the morning. God damn it. I got a small group of tangos. I got a small group of tangos. Sniper up there. I'm looking at a small group of tangos. I got a small group of tangos. Unidad bird approaching. Stay down. That's one tango down. Come on. It's gotta stop. You're in bad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Fuck it! We got a fucking man down. We're firing a flare. We're calling for indirect fire. Voyager that. Four turns away. Sniper. Son of a bitch. Oh, shit. Damn, that guy's dead. Let's go. 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 Fuerzas enemigas en posición para matar ataques, pongo a voluntad. Fuerzas enemigas, 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 pongo a voluntad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.